Gracias a esta casa, esta casa histórica, a todos ustedes que vienen a acompañarnos. Y aquí vamos a presentar Vida de Perros. Pero antes de presentar Vida de Perros, aquel vasco, que es algo así como uno de los dueños de casa, o por lo menos ejerce como uno de los dueños de casa, va a decir unas palabras. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañero. Bueno, con esto de los dueños de casa ya me quedé. Yo creo, por eso no les voy a dar la bienvenida. Ustedes son los dueños de esta casa. Pero no en el sentido de propiedad privada. Son los dueños de la memoria de esta casa. Que eso es lo fundamental. La memoria que tiene esta casa. Y en esta casa, en esta casa hay una imprenta. Muchos de ustedes no la conocen, más luego vamos a ver si la pueden conocer. Una imprenta que está justamente abajo de donde están ustedes. La imprenta que está en la casa era una imprenta. A 10 metros. Y fíjense que esa imprenta, con todo lo que históricamente significa la palabra imprenta, era difusión de ideas. Era nuestro partido difundiendo sus ideas, sus ideales, su proyecto. Su proyecto de un país y de un mundo donde los niños y las niñas no tuvieran hambre, tuvieran casa, tuvieran educación, tuvieran salud, tuvieran familia, tuvieran amor. Ese fue el sueño de todos nosotros, del PRT. Ese fue el proyecto revolucionario del PRT. Imagínense qué proyecto más vigente en este momento, en que en la Argentina y en el mundo, cuántos niños tienen hambre. El partido dijo que para que ningún niño tuviera hambre, había que cambiar la sociedad. Que había que hacer una sociedad socialista. Que había que ubicar en el poder un gobierno de trabajadores. Y esas eran las ideas que difundíamos desde esta imprenta. Más de 100.000 periódicos por mes que llegaban a más de 100.000 compañeros de Córdoba y del norte del país. Y bueno, esta imprenta cayó del 76 al 79. Esto se convirtió en una casa de la muerte, ocupada por los militares. Y después ocupada por el Poder Judicial. La imprenta se silenció. La imprenta desapareció como tantos compañeros. Nadie quería, nadie del poder quería que la imprenta apareciera de nuevo. Pero fíjense que tuvimos una gran suerte. Esa imprenta a 10 metros bajo tierra fue protegida, fue cuidada por la Pachamama. Y la Pachamama la mantuvo viviendo. Por eso nosotros hace el día de la Pachamama hicimos acá una ceremonia y le dimos gracias a la Pachamama por habernos conservado la imprenta. Y un día, el 7 de marzo del 2019, la imprenta hizo un gran suspiro y apareció de vuelta. Extraordinario. Ese suspiro de la imprenta nos cambió la vida. Nos cambió la vida a muchos viejos y a muchos más jóvenes. Que entendieron que la imprenta en su suspiro nos llamaba a conservar la memoria. Fíjense, qué extraordinario esto. Qué extraordinario. Qué cosa que nos da alegría, que nos da sentido de la vida. Porque fíjense que empezamos a ver cuál era la memoria de esta imprenta. Y nos encontramos con que a través de todo lo que se había escrito acá y se había difundido, nosotros estábamos relacionados con los pueblos de la Abzayala, con Tupac Amaro, con Bartolomí Nacisa, con todas esas luchas extraordinarias. Y después, con la primera independencia, estuvimos relacionados y teníamos la memoria de Moreno, de Belgrano, y de ese proyecto extraordinario de independencia, pero también de liberación social de nuestros patriotas. Entonces, compañeros, nosotros, a partir de ese extraordinario suspiro de la imprenta, queremos ser memoria, y queremos ser memoria para saber lo que en estos tiempos resulta tan difuso, de tantos interrogantes, queremos saber de dónde venimos para saber a dónde tenemos que ir. y así saber quiénes somos, nada menos que eso, nada menos que eso. Esta es la casa del PRT, pero es también la casa de nuestros 30.000 compañeros. Aquí rendimos homenaje todos los días a cada compañero que luchó y dio generosamente su vida. Aquí, compañeros, estuvo Piqui Walss, la hija de Rodolfo Walss. Estuvo en una reunión con nosotros, habíamos izado la bandera del RP y la bandera de Montoneros, en una reunión que duró toda la noche, y conocimos la naturaleza extraordinaria, humanista, pero además una compañera formada, que nos ayudó mucho, incluso ella, a entender muchas cosas. Y era montonera. Entonces, acá en la imprenta se reprodujo esa unidad de sangre de Trelew, esa unidad de los revolucionarios. Y esto, compañeras, compañeros, me parece que tiene una trascendencia muy grande. Nos encontramos, en algunos casos, hace muchos años que no nos veíamos, que no sabíamos, y ahora sí, nos encontramos y nos entrelazamos. Y juntos, juntos, vamos a seguir construyendo la memoria, nuestra memoria. Compañeros, me parece que nosotros tenemos que ser tremendamente optimistas, tremendamente positivos, y seguro que vamos a construir un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, cambiando esta sociedad. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros. Bueno, esto que es la presentación de Vida de Perros, que está siendo transmitido por el canal de YouTube, fundamentalmente con la intención de acercar y estar cerca de los compañeros que están a lo largo y a lo ancho de todo el país pendientes de esto que es Vida de Perros. Bueno, quería decirles que Luisa Vivanco, por ejemplo, acaba de enviar un saludo para todos nosotros. Ella quería venir, le fue imposible desde Tucumán, pero bueno, dice que nos envía un abrazo a todos. ¿Qué es Vida de Perros? Vida de Perros surge por iniciativa de compañeros de aquí, de Córdoba, de Mendoza, o de Jujuy, no sé. Pero alguna vez, en mi caso, me llamaron para, me convocaron para trabajar reuniendo el anecdotario, la historia, que los sobrevivientes del PRT tenían para mostrar. Por eso, de algún modo, esto es un homenaje a los compañeros que no están. Esto es recuperar la memoria de los compañeros que no están. Y no tiene, bajo ningún punto de vista, Vida de Perros, la intención académica, la intención formal de querer hablar de la historia desde ese lugar en el que parten todos los debates para dividirnos cada vez que hablamos de historia, sino, por el contrario, la idea es reunir en estos que son fanzines o postcards y probablemente en un gran libro que podamos editar, la palabra directa de los compañeros, aquellos que nos fueron contando. Y por eso convocamos a casi todos los compañeros que teníamos contacto para que nos cuenten historias, para que nos digan qué es lo que recuerdan de su militancia, desde cosas tan banales como se vivía en una casa operativa, cómo era la relación de los compañeros en una casa operativa, hasta grandes epopeyas, ¿no? como pudieron haber sido la toma de algún cuartel. Todo esto es lo que nosotros fuimos, y los compañeros respondieron, no todos. Si hay algo que caracteriza a los militantes de nuestra generación, es la fiaca con la que nos encontramos. No todos participaron, no todos están en estos días mandando sus mensajes de uy, estoy en deuda con vos, no, no estás en deuda con nadie, esto recién empieza, todo se puede enmendar. Esto recién es el comienzo de un trabajo que hicimos en un equipo entre los que estamos nosotros cuatro y falta Inés, Inés, una puntana que vive en Mendoza y que es hija de presos políticos. Inés no pudo estar, pero bueno, está Nasa, Nasa e Inés, son los que resolvieron todo aquello que nosotros estamos imposibilitados de resolver porque no nos da la cabeza para arreglar esas cuestiones técnicas y que tienen que ver con la cibernética, ¿no? Entonces Nasa e Inés estaban para ese compendio. Igual que Emilio, Emilio Seidel, ¿no? Que está ahí atrás, al frente, digamos, en vez de atrás, al frente de todo lo que tiene que ver con esto que es lo tecnológico. Y bueno, así nos conformamos, nos agarró la pandemia y estuvimos trabajando al principio con muchísimas incomodidades, volvemos a esto de la edad que tenemos, para comunicarnos por Zoom y trabajamos todas las semanas. Todas las semanas nos juntábamos a charlar, a avanzar, a definir qué es lo que podía ser un podcast, qué podía caber en los fanzines. Esto que es el inicio porque hay para muchísimo material. Así que esto es, ni más ni menos, que Vida de Perros, ¿no? La historia de los compañeros. Así que, pecho, ¿no? Vamos a... Por orden de mérito. Así. Pecho, querido. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. No sé si una vez hace falta aclarar por qué Vida de Perros. Porque en la cárcel, los montos, los montos nos decían perros a nosotros, por PRT, y nosotros les decíamos montos a ellos, bueno, por manera... De ahí que, bueno, siguió una larga... Siempre fue así. No se decía PRT, perros, perros, y somos perros nomás y seguimos haciéndolo. Este... Bueno, yo quería agradecer en primer lugar a todos ustedes por estar acá y fundamentalmente a todos los compañeros también que han hecho relatos. Hay muchos. Este, como decía recién el pato, es la primera parte. Con esto se comienza. Después esperemos que podamos llegar a un libro, un libro digital, o... Pero... Ya hay material para... Este... Mucho más. Como decía el pato, bueno, no nos juntamos. Nació en la época de la pandemia, cuando no se podía juntar. Y así fueron... Hablábamos por teléfono, por WhatsApp, como sea, con compañeros en diferentes partes del país. Para ver... Y le explicábamos qué es lo que queríamos. Esto en un inicio era que iba a ser un libro. Y así nació. Pero en realidad después, bueno, se fue adaptando a lo que... A lo que es ahora, ¿no? Este... Bueno, yo no tengo mucho más que decirle. Agradecerle a todos. Este... Especialmente a los más jóvenes. Que ya lo nombró el pato. Y bueno, y a todos ustedes. Gracias. Bueno, algo muy breve. Como parte de las nuevas generaciones que me han puesto acá de referencia. No, nada. En principio comentarles que ha sido súper interesante todo este proceso de un año y pico de estarnos reuniendo. Para mí no es tan sencillo reunirme todos los viernes a las 10, 7 de la tarde. Como a los compañeros y compañeras les gusta así una rigurosidad que ni la pandemia pudo afectar. No, pero a ver, un poco la experiencia para Inés y para mí fue la del desafío de que nos dijeron miren, tenemos todo este material, sigue llegando material, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Entonces, a diferencia me parece a mí de lo que ha pasado en otras épocas, hay mucho más testimonios, hay mucho más materiales para discutir. Hay décadas antes que no era fácil conseguir materiales sobre el partido, sobre la década del 70. Entonces, ahora es otro momento y me parece que por ahí el desafío es ver cómo hacer para que generaciones que siguen tomen estos materiales, esta información, estos debates y los continúen a su manera. Por eso un poco también el formato de hacer para publicar esto ha sido lo de los fanzines que son estas revistas artesanales y que tienen una historia también muy interesante porque tiene que ver también con contenidos por momentos clandestinos, siempre a contradiscurso de los discursos dominantes. Uno de los fanzines y otro son los podcasts que son unos bloques radiales, están subidos al YouTube, pero que pronto esperamos que estén circulando por programas de radio habituales, digamos, más concretos. Así que eso, reiterar que es un proyecto que está empezando y que es una fuente inagotable también de información y que hace falta también más manos para trabajar. Es mucho el material que se ha publicado, pero es muchísimo más el que ha quedado esperando. O sea que también la invitación es no solo a dar testimonio a quienes quieran darlo, sino a participar en cuestiones concretas de ver cómo seguir con esto si está el interés. Y después lo último muy cortito es que, bueno, a nivel personal, también para mí como hijo de militantes del PRT, tanto mi mamá como mi papá que está desaparecido, mi papá que está, mi papá postizo, también militante, tiene que ver, creo yo, con un punto de vista. Yo tardé, hasta que ingresé a hijos, ahí recién pude ver algunas cosas, pero son puntos de vista que la militancia dio sobre la vida cotidiana. O sea, formas de ver las cosas, relacionarse con las personas. Digo, no todo es línea política dura o discusiones súper complicadas, sino que a veces, o para mí fue eso, el partido también fue una línea de orientación en cuestiones de la vida cotidiana súper sencilla y a la vez profunda. Así que para mí ha sido una alegría grande poder participar, por momentos un poco exhaustivos, los compañeros, al momento de que se les ocurran ideas. Pero no, no, en chiste, muy emocionante y estar acá, agradecemos a la gente que sostiene la casa, nada, es muy, muy, muy emotivo para, por lo menos para los que no vivimos acá en Córdoba y lo tenemos más accesible a la casa, es una cosa muy impresionante. Así que bueno, gracias por el espacio. Sí, la decisión de hacer la presentación aquí en la casa fue cuando apenas se sugirió, fueron todos de acuerdo en que este era el lugar natural para que se presente este material. Y para nosotros, yo no quiero ahondar mucho en esto, es una cuestión absolutamente conmovedora, no es emocionante, es un hecho absolutamente conmovedor. Recién hace un rato estábamos con Pablo, antes de que lleguen todos ustedes, y estábamos pensando, ¿no? Yo les digo, qué increíble todo lo que ha pasado en este país y qué increíble que hayan sucedido hechos como una imprenta bajo tierra, y que haya sido uno de los hechos más trascendentes internacionalmente sobre los elementos comunicacionales y particularmente en la clandestinidad. Y eso es extremadamente movilizador. Yo recuerdo una anécdota en Rawson, en la cárcel de Rawson, donde había un compañero que era ingeniero y de algún modo sabía de la existencia de esta imprenta, que él no decía dónde era, pero hablaba, y cada vez que contaba algo desde ese riguroso lugar dogmático de los perros, ¿no?, así, con esa ceremonia, yo casi siempre decía, eso es otro bolazo como los helicópteros que desaparecen en el monte, ¿no?, que se contaban eso de que había helicópteros, la guerrilla tenía unos helicópteros impresionantes, y digo, esto debe de ser otro bolazo, pero cuando cayó la imprenta fue un golpe tremendo, tremendo, tremendo para todos nosotros, para todos nosotros, y en particular para mí que tuve que creer, era cierto, era cierto, y ahora no está más, y para nosotros tiene un valor inmensurable realmente estar reunidos acá, estar reunidos en esta casa, en este lugar. Y en esto de cómo abrimos también el juego en la producción de estos trabajos, de recopilar memorias y anécdotas, hay gente joven que también se unió a esto de trabajar, y entre eso deberíamos agradecer a la gente de la Escuela de Teatro El Bardo, de Paraná, que grabaron uno de los postcats, ellos lo editaron, lo musicalizaron, armaron todos los chiches, ¿no?, para que sea un postcat. Que nosotros estamos dando esto del postcat como algo súper entendido, yo estoy seguro que si pregunto de qué estamos hablando la mayoría de ustedes por una cuestión generacional, no sabe qué es, ¿no? El postcat es una grabación como aquellas viejas grabaciones de radioteatro, es poner en voces determinadas anécdotas, algo, un relato, y luego uno lo escucha en Spotify, esa plataforma de música, también hay muchísimos postcats de historia, relatos, literatura, hay de todo. En Spotify, ustedes, si quieren, hay. Nosotros podríamos subir los postcats al Spotify, por supuesto, pero también se pueden pasar por las distintas redes que existen, bueno, entre otras cosas pueden emitirse en radios, ¿no?, en radios. Así que, esto, Mario, la compañera con la que, con Pecho, inmediatamente acordábamos, a veces, a desganos de los más jóvenes, ¿no?, ella puede contarnos algunas cosas también de los postcats y hacer conocerlo. Sí, nosotros, bueno, con el pato grabamos, por ejemplo, la historia de Luisa Vivanco, así en, como en un radioteatro, esto llamado podcast, que es lo que les vamos a ir pasando, este, y bueno, es una historia grabada con las voces nuestras, lo que ella nos escribió, este, nosotros lo relatamos así. Sí, hay varios de esos relatos. Y es también una forma que nos ha parecido como la de los fanzines, de acercar y transmitir esto a los más jóvenes. Es decir, es más, como más atractivo, más directo. Estas revistas, hay ferias donde aparecen, donde se presentan, y es lo que nos va a permitir también llegar con aquella historia humanizada, digamos, de compañeros y compañeras. Este, hemos hecho, hemos grabado varios podcast. No hemos llegado a triunfar todavía en Hollywood, pero estamos cerca. Estamos en eso. Estamos cerca. Hay un podcast de la imprenta. Hay uno de la imprenta. Historia de la imprenta. Este, y bueno, yo voy a leer ahora uno que también está grabado, pero por cuestiones técnicas no los podemos hacer escuchar, lo voy a leer de nuevo. Está en los fanzines. Está en los fanzines, también incluido, escrito. Dice así. Corré, negrita, corre. Esas fueron las últimas palabras que escuché del negro Oscar, la pepona o simplemente el negro. Un compañerazo. Estábamos en el mismo equipo o célula. Él siempre risueño, de buen humor, alegre. Era el responsable de tres mujeres y lo volvíamos loco. Lo matábamos a preguntas y le exigíamos ir pronto a la acción. Él nos tenía paciencia, pero era muy firme. Vamos a estudiar, decía. Y allá íbamos al río y mientras leíamos, charlábamos, discutíamos y acordábamos. Masticábamos cualquier cosa. Nuestro equipo hacía mucha propaganda. Íbamos a las escuelas, hablábamos con maestros y niños, repartíamos volantes. Les decíamos quiénes éramos. Hablábamos del PRT, del ERP. Les explicábamos, por ejemplo, qué significado tenía la estrella de cinco puntas. Les repartíamos lápices, cuadernos, colgábamos la bandera del PRT. Siempre nos dejaba una inmensa alegría lo que hacíamos. También íbamos a las fábricas en conflicto. Tomábamos la fábrica y hablábamos con los compañeros. Esto no lo hacíamos solos. Se coordinaba con otros equipos. Nos veían llegar y decían esos compañeros, ahí viene la pepona con sus amazonas. Lo cargaban porque de verdad siempre estaba rodeado de compañeras. El negro trabajaba en un taller. Después supe que con otros compañeros del partido, él era, después supe esto, ¿no? Que él trabajaba en el taller. Era muy humilde, bromista, muy optimista. A su lado no se podía estar triste. Un día, recuerdo, llegó por casa. Algo que no debía hacer por razones de seguridad. Y muy feliz, dice, tenemos plata, cobré. ¿Qué hacemos? ¿Una gran comilona o vamos todos al cine? Éramos una multitud en casa y lo requeríamos. Fuimos al cine. Todo un lujo para la época de malaria por la que pasábamos. Así era el negro, valiente, humano, buena persona. Captaba lo que acontecía en el corazón de cada uno y ahí estaba. Eso es, estaba. Siempre dispuesto. Iba a las más difíciles y arriesgadas acciones. Sereno, confiado. No había vanidad en él. Queríamos el hombre nuevo. Con todas nuestras fuerzas, la crítica, la autocrítica, eran la herramienta que nos garantizaba crecer, ser mejores, ir en camino al hombre nuevo. Así, al proletarizarnos, nos ayudaba a comprender y asir el mundo desde otra perspectiva. A mí, entre otras cosas, me tocó hacer cajas para zapatos. Éramos cuatro trabajadores, nos divertíamos, y aunque en casa tomábamos mate amargo, los mejores mates dulces los tomé ahí. Nita, la mamá del negro, nos esperaba a las siete de la mañana con mates bien calentitos. Peperina, azúcar quemada y a veces cascaritas de naranja. Mate bien cordobés, acompañado de criollitos. Nosotros trabajábamos y Nita nos alcanzaba los deliciosos mates. Era mayo, hacía frío, 28 de mayo de 1976, vísperas del aniversario del cordobazo. El partido para conmemorar esta gesta del pueblo organizó en distintos puntos de la ciudad diferentes acciones. Con el negro salimos muy temprano de la casa donde dormimos esa noche. Tomamos con otros compañeros una concesionaria de autos. Algo salió mal. De pronto el grito del negro. Miré, estábamos rodeados por cantidad de policías. Y corrí, corrí. Me encontré con otro compañero en el camino. Nos refugiamos en un gimnasio. La ciudad estaba llena de sirenas y uniformados. Cuando fuimos al retén, la cita de control, el negro no apareció. Tampoco apareció al segundo control. El compañero de dirección nos dijo que seguro estaba en manos del enemigo. Se me cayó el alma. Qué dolor, qué desesperación, qué impotencia. Nos abrazamos con los compañeros sin palabras. Corrí con un compañero a avisar a la familia para que limpien la casa. Después fueron varios días de ir a buscarlo por medio de la familia. Nos encontrábamos con una de sus hermanas en la iglesia de Santo Domingo y nada, nada, nada. Un día llega la abuela y me dice, ayer vino el negro a casa. Me dijo, me dijo la abuela. Vio abuela que lo iba a encontrar, me dijo la abuela. Y estaba apoyado así, en la puerta, como es él. De pronto la abuela abre grande los ojos, me mira y dice, ¡ay, mi hija! Así solo aparecen los muertos. Nos abrazamos entonces y lloramos tanto. El negro me salvó la vida. El negro vive en cada uno de los que tuvimos el privilegio de conocerlo. La verdad que creemos que con estos homenajes a los compañeros vamos a poder llegar con facilidad también a aquellos jóvenes que no vivieron esto, pero que es una manera de comprender el valor de la vida, de la solidaridad, del compañerismo, que no es la pura palabra, sino que es poner y exponer la vida. Sí, esto es la punta del aire, decíamos. Y probablemente aquellos compañeros que nos mandan mensajes estos días, ¡uy, estoy en falta! Todavía no te mandé nada. Bueno, sea el empujón que necesitan para comenzar a contar. Nos pasa también, nos pasa también, eso lo hemos vivido como experiencia, compañeros, que les cuesta muchísimo, muchísimo por una cuestión afectiva. Le es muy difícil encarar la situación para poder recuperar aquella historia, recuperar aquel tiempo, y se juegan muchísimas cosas emocionales, que suelen ser, a veces, las que impiden ponerse a trabajar en esto. Lo han confesado compañeros de Tucumán, que tienen historias para contar y que cuando se ponen a escribir, bueno, tienen esta dificultad. Nosotros los animamos a que nos manden las historias que tengan, aunque parezcan absolutamente historias banales, muy simples, en realidad estamos hablando de cómo era la vida de la militancia. En realidad vamos a estar hablando de qué eran las pequeñas cosas, y qué eran las cosas grandiosas para los militantes de aquellos años. Así que, bueno, eso, los seguimos invitando a todos, invitamos a través del canal de YouTube a todos aquellos que nos estén sintonizando, que, bueno, que se animen a mandarnos. Aquellas historias son todas muy importantes. Tenemos un poquito más de tiempo, y queremos agradecer mucho a dos compañeros como Diego Fiat y Paula Cassiani, que son los que nos han ayudado a la realización de los fanzines y la grabación de los podcasts, ¿no?, con toda una generosidad total, porque después les vamos a pagar, pero después, después, ¿no?, mucho después. Y, bueno, voy a leerles otro de las anécdotas que nos mandó otra compañera, que pidió que no digamos su nombre, así que no va a salir de América Latina. Se llama Graciela, nada más. ¿El otro testimonio era de la sede? ¿Eh? ¿Y el otro de siempre sí era de la sede, el otro testimonio? El otro testimonio, sí, este, bueno, es de Jupesa y del que acabo de leer, ¿no? Dice este así. La pareja, muy joven, de simpatizantes organizados del PRT, vivía en una piecita, en una pensión. Por su situación legal y por las tareas que desempeñaban como correos, desde muy temprano iban y venían trenes, colectivos, estaciones, iglesias, encuentros brevísimos, entregando y recibiendo mensajes, no podían trabajar y a veces el dinero era muy escaso. Días y días de arroz y fideos. Un mediodía, volviendo ella, se detuvo frente a la vidriera de una roticería y se quedó mirando los pollos dando vueltas en la máquina del espiedo que despedían un aroma perturbador. Un vecino de la pensión, un muchacho que trabajaba en una fábrica cercana, la saludó saliendo del negocio. Avergonzada, ella siguió su camino. Un rato después, el muchacho le golpeó la ventana y le entregó una fuentecita casi llena de ravioles con salsa. Yo ya no como más. Si no te ofendés, te lo doy para que lo aproveches con tu marido. Agradecida, se le llenaron los ojos de lágrima. Bajo sus pies, la alfombra tapaba el escondite donde mucho dinero del partido esperaba su destino solidario. Por supuesto, jamás se les ocurriría tocar ni un peso de ese dinero que quién sabe cuánto costó recuperar para la causa del pueblo. Gracias. Bajo, venga, Bajo. Una cosita nomás. Compañeras, compañeros. Por acá, por acá. El equipo que imprimía nuestra prensa eran cinco compañeros Cuatro compañeros están desaparecidos Y hay un compañero sobreviviente Que en este momento está pasando por un momento difícil Por su salud Se llama Luis Aguirre Yo quiero que entre todos le mandemos un fuerte abrazo ¡Vamos, Luis! ¡Fuerza, Luis! Compañeras, compañeros, nuevamente agradecerles la presencia Tuvimos la suerte de tener un hermoso día para venir ¡Fabuloso día! No llovió, no llovió Y aquí nos ha tenido con la presión alta Bueno, muchísimas gracias a todos Bueno, gracias Pablo también Pablo Seidel Que es el que oficia de director del otro lado La puesta en escena Muchas gracias, muchas gracias a todos Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.